Samaritanas en acción, mi nombre es Begoña, ¿en qué puedo ayudar? Las jóvenes hoy en día os divertís más. Cuéntame, cuéntame. Pues a mí me gusta que me quieran. Claro, porque todavía eres joven. Abuela, no me hagas reír, ¿eh? ¡Ay, si te has puesto rosa! Javi, tú te vas a lamentar haberme dejado. Va, pa' acá. Uy, hija, ¿qué te pasa? Lo siento. No quiero que lo sientas, quiero que podamos estar bien. ¿Pero estamos bien? Mamá, novio o solo otro. Todo, todo, todo. Es decir, es por hacer tiempo antes de la fe. Te tienes que tomarte todo con más alegría. Pero si yo ya me divierto. Y ahora me deja tirado para irse con el primero, ¿qué pasa? Me dice que soy muy amargado. ¡Muy amargado! No, 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 Carlos, no eres un amargado. Por favor, abuela, cuéntamelo. Papá te quería. Eh, pero eso fue aquí mucho. Había tenido un día muy complicado. Me ha dado un vértigo a mí. Tú siempre has puesto una hija deseada. ¿Pero qué diría en eso ahora? ¡Aaah! ¡Aaah! Carlos, ¿tú has probado a respirar profundo? Vamos a dejarlo estar. Hasta para llorar me tengo que ir al cuarto que es prestado. No, 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 no. Gracias por ver el video